Soy artista plástico y estoy aprovechando la oportunidad para invitar a la gente a la exposición que se está realizando en los espacios de Teresa Carreño en la librería Fundación Librerías del Sur. Esta muestra es una muestra individual que abarca mi trabajo denominado Sueños Líquidos. Es una muestra que está representada básicamente, yo le digo un homenaje a la naturaleza y a los árboles esencialmente. La exposición está hecha mayormente de obras relacionadas con la naturaleza y en especial con los árboles, puesto que estamos en un momento de calentamiento global. Entonces para mí es muy importante la defensa de la naturaleza, la defensa de la ecología, la defensa del árbol como preservador de la vida, del aire, del agua. O sea, uno como ser viviente tenemos que estar conscientes de que de alguna manera si no protegemos la naturaleza no va a haber aire, no va a haber agua y ya estamos comenzando a vivir las consecuencias de lo que es el calentamiento global. Aunque uno puede pensar, no, eso es de gobierno, no, también de individuos y de cada uno de nosotros porque nos afecta directamente a cada una de las personas que vivimos en este planeta. Mi granito de arena que puedo hacer yo es, de alguna manera ojalá que pudieran ser mágicos los cuadros y transformar conciencias. Entonces ese es mi compromiso, un homenaje constantemente a los árboles. También yo le digo que la exposición es una poesía porque hablo de los árboles, coloco una obra que se llama Espiral de Galaxia, que es en el cosmos donde está ubicado el planeta, ahí no se ve porque el cosmos es tan inmenso, entonces coloco como una obra que es Espiral de Galaxia y ahí es donde podemos estar nosotros, ¿no? Y coloco una obra que le digo, ya es artificial, que es la representación de la mujer y ahí representa también la vida del ser humano. Y el resto son árboles que están manifestados en distintas maneras, en obras bidimensionales, en obras tridimensionales. A raíz de ese trabajo con la mancha y con la pintura, me hice como una introspección de qué es lo que quería decir mi alma en el arte, porque fue un proceso que yo pasé y en ese proceso llegó un momento donde yo me detengo y me paro y digo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces dejé que hablara mi alma y mi alma empezó a expresar naturaleza. En el caso de esta exposición estoy haciendo sueños líquidos, la parte 2, porque es con otra técnica. La técnica es con ensamblaje de textiles, utilizando mayormente corbatas, telas de tapicería. Entonces seguí indagando y entonces comencé a hacer, primero comencé con las esculturas, después con los bidimensionales que son las obras que están como un cuadro, parecieron unos cuadros pero no son porque tienen volúmenes y todo, y a trabajar eso. Dependiendo del material uno va trabajando, entonces como las corbatas te dan esa posibilidad, en mi caso yo exploté más el tema del árbol. La gente me pregunta que por qué utilizo corbata, ¿no? Primero ya anteriormente he echado el cuento de que fue por casualidad que me regalaron unas corbatas y me puse a investigar y a jugar con eso. Pero también hay una razón que me toca mucho, puesto que yo soy contador público y trabajé en una empresa transnacional y trabajé en empresas transnacionales donde le exigían a uno una manera de comportarse como casi un régimen militar, donde te exigían muchas cosas. Por ejemplo, tenía un test que eran como de 100 preguntas, donde te evaluaban desde la manera de expresarte, la manera de actuar, cómo trabajas con el cliente. Y la corbata para mí era una cosa que me ahogaba, me torturaba, ¿no? El trabajo era muy rígido y la corbata era representación de eso, ¿no? De ese ahogamiento que yo sentía. Y en la medida que yo fui trabajando con las corbatas, me di cuenta de que eso, cuando agarré ese poco de corbata, amarrales y ahogaba con ella, era como un desahogo, una liberación, ese proceso, ¿no? Y otra cosa que quería decir era el nombre de las obras. Generalmente los trabajos bidimensionales se llaman cromocorbatografía. Cromocorbatografía es por el color, la corbata y la imagen. Las esculturas las defino yo como cromocorbatoesculturas. Igualmente es por esa razón, el color, la corbata y la escultura.